Aterrador. Se registra sismo de 6 grados en Ciudad de México en plenas peregrinaciones. La mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 6, con epicentro a 17 kilómetros al sur de Tecpan, Guerrero, aunque en la Ciudad de México y estados como Morelos fue prácticamente imperceptible. El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM reportó que el movimiento ocurrió a las 8 y 31 horas, el cual se generó a una profundidad de 10 kilómetros, según el primer reporte de la institución de monitoreo perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto ocurrió un día antes del gran día que se venera la Virgen de Guadalupe. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños en la capital del país. Me informa que luego del sobrevuelo de los Cóndores no se reporta a año alguno, dijo en Twitter. No sonó la alerta sísmica en algunas colonias de Coyoacán, dijo un usuario de la red social. En réplicas de la publicación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México han estado reportando que algunas partes de la capital no se llegó a oír la alerta sísmica. ¿Qué opinas de esta alarmante noticia en México? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!